Luna Luna que vela su ventana Dime si enamorada Tal vez de ella estar No, no, no Ilumines su faz Que los celos me van a matar Quiero ser un rayito de luz y entrar a través del cristal Y quedar prendido de tus labios por una eternidad Quiero ser un rayito de luz Y quedar prendido de tus labios por una eternidad Y quedar prendido de tus labios por una eternidad Y quedar prendido de tus labios por una eternidad Y quedar prendido de tus labios por una eternidad